La casa en que se encuentra el museo fue construida a principios del siglo XX por el arquitecto refugio Reyes. La finca originalmente fue habitada por la familia Macías Arellano luego de haber sido ampliada y remodelada. En 1915 funcionó como liceo de niñas y poco después este hermoso edificio fue sede de la escuela normal. En sus salones se aprecia la obra de destacados artistas como el grabador Francisco Díaz de León, el escultor Jesús Contreras y los pintores Gabriel Fernández Ledesma y Saturnino Errán, todos ellos originarios de Aguascalientes. Este recinto es uno de los edificios más importantes de la ciudad pues mantiene la tradicional forma de las casas de la época neoclásica. En 1975 se convirtió en museo para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.